El sustituto tritonal es uno de esos conceptos que suenan muy avanzados pero que en realidad es algo relativamente simple de incorporar en tu música. Eso sí, el problema surge cuando queremos aplicarlo correctamente, entender sus implicancias y limitaciones y cuando queremos sacarle un poquito más el jugo. Hoy te enseñaremos entonces qué significa esto del dominante sustituto o sustitución tritonal, cómo utilizarlo correctamente y también cómo incorporarlo en tu propia música. Estás en el canal de creciente.net donde todas las semanas lanzamos nuevos videos para que puedas crear más y mejor música. Si no nos conoces visita la página web creciente.net para saber un poco más sobre lo que hacemos. Y no te olvides de suscribirte, activar la campanita y todas esas cosas que ya sabemos. Vamos a la clase de hoy. Entonces, ¿de qué se trata el sustituto tritonal? Supongamos que estamos en la tonalidad de si bemol mayor, como me indica la armadura. Nuestro dominante es fa7. Bueno, el concepto de dominante sustituto nos dice que nosotros podemos sustituir este fa7 por un dominante a un tritono. De distancia. Bien. Entonces, la lógica es que este sustituye a este. Entonces, este do bemol 7, que sí, le podemos decir si 7, pero es más correcto decir do bemol por algo que vamos a ver enseguida. Este do bemol 7 vendría siendo, si es que fa7 es el dominante de si bemol, Entonces, do bemol 7 es el dominante sustituto de si bemol, ¿ok? Repito, do bemol 7 sería el dominante sustituto de si bemol. ¿Y a quién estás sustituyendo? A este, el dominante original. Luego, ¿por qué funciona esta sustitución? Si es que yo tomo mi fa7 y le quito la fundamental, dejo solo el tritono. Vemos que acá, de hecho, yo tenía un acorde sin quinta. Después, si quedo sin fundamental y me queda solo el tritono, veo que tengo las notas la y mi bemol, ¿cierto? El tritono del dominante, ¿ok? La quinta disminuida en este caso. Bueno, eso mismo, yo aquí lo puedo expresar con un si doble bemol, que es lo mismo, ¿ok? Entonces, en el fondo, estos dos dominantes comparten su tritono, ¿ok? Tienen el mismo tritono. Si yo lo veo en el piano, que me parece que... ¿Aquí se alcanza a ver? Sí, ahí está. Si lo veo en el piano, voy a ver que es casi lo mismo, ¿ok? Se mantiene también el la, en este caso, si doble bemol, para que se mantenga la relación de séptima y mi bemol. Entonces, en el fondo, son muy similares o comparten tritono. ¿Y cómo suena esta progresión completa? Bueno. Ahora, si es que eso lo vemos desde la guitarra, también es bastante esclarecedor. Ahora, tengo mi si bemol 6, tengo mi fa 7, donde mi tritono está aquí, ¿cierto? Y ese fa 7 lo reemplazo por esto, que sería si 7 o do bemol 7. Entonces, se nota que mantiene el mismo tritono, ¿ok? Ahora, hay una versión fácil para ver esto, para verlo. Si yo tengo si bemol, su dominante sustituto está medio tono arriba. O sea, resuelve medio tono abajo. Entonces... Ah, bien. Y si tengo que hacer, por ejemplo, el dominante sustituto de mi mayor, sería fa 7. Si tengo que hacer el dominante sustituto de re menor, sería mi bemol 7. Y lo puedo hacer con quinta, ¿bien? Especialmente en tonalidades menores. Pero lo puedo hacer con quinta, no es necesario omitirla. Ahora veamos algunas progresiones usuales incorporando esto, porque ahí es donde se pone más interesante. Entonces, mi primera progresión es sigo en si bemol y tengo un 2, do menor, fa 7, si bemol 6, pero le intercalo el dominante sustituto. Entonces hago do menor, fa 7, el do bemol 7 y voy a eso. Y eso, a tempo suena 3 y... Y si le ponemos un poquito más de ritmo... Y a ello le podría hacer un voicing un poco más lindo. Pero bueno, eso ya queda a tu criterio. Aquí ya cambia un poco la progresión, porque acá, en vez de hacer do 7, fa 7, si bemol, lo que estoy haciendo es sustituir a ese do 7 por su sustituto tritonal, que sería sol bemol 7. En el fondo yo estoy haciendo dominante sustituto del quinto, quinto, primero. O sea, sol bemol 7, fa 7, bien, eso es muy típico. Entonces eso viene siendo lo mismo que... Las mismas funciones tonales. Y después si me voy un poquito más lejos, lo mismo, pero... Ahora en vez de ir al fa voy al do bemol 7. También se puede. Y después si es que me voy ya más lejos aún, pero esto, la verdad, es bien avanzado y a mí no me gusta mucho la sonoría, si les soy sincero, es hacer el dos relacionado del dominante sustituto. Entonces... Bien. Ahí tienen que explorarlo. Con esto ya tenemos muchas posibilidades. Ahora hay que ver un par de particularidades de este acorde que no todo es tan así sencillo. Cambiemos de tonalidad para ejercitarnos más. Estamos en re mayor y su dominante sustituto es el mi bemol 7, ¿cierto? Bueno. La escala que usa estos dominantes sustitutos, en general, todos, bien, todos los dominantes sustitutos usan una escala lidia con bemol 7. ¿A qué se refiere eso básicamente? Miren, si es que pensamos, el acorde de por sí ya tiene estas notas, ¿ok? Tiene estas notas. Entonces, me quedan tres notas al aire, por decirlo así. Bien. Como que no he definido de alguna manera. En la escala. El la es parte de la escala original, bien. El do natural me queda ahí por lógica porque do sostenido viene haciendo lo mismo que re bemol, bien. Si se fijan, este dominante sustituto no puede contener al re. ¿Por qué? Porque tiene re bemol y tiene mi bemol, o sea, bordea por ambos lados a la nota de resolución. Entonces, en la escala del dominante sustituto yo no tengo a la nota a la que voy a resolver y eso lo relaciona con los dominantes alterados. Pero en eso no vamos a entrar porque es más avanzado y si quieres verlo, bueno. Ciclo dos. La dejo ahí. Entonces, no contiene el re y tiene que tener al do natural porque es la única manera de conformar una escala de siete notas más o menos coherente, ¿cierto? Si le pongo do sostenido no va a tener sentido porque es el re bemol, bien. Y si le pongo do bemol va a quedar medio raro. Y el fa también tiene que quedar acá más o menos estable. Podría tener fa sostenido pero generalmente lo que se toma como regla de oro es que los dominantes sustitutos llevan esta escala, lidia con bemol siete. Y eso, ¿en qué se traduce? En que el acorde puede llevar una tensión de oncena aumentada, bien. Es como lo normal, por decirlo así, que yo le ponga esa tensión. Entonces, va a ser un acorde siete pero puede llevar esa cuarta aumentada. En este caso y la mayoría de las veces se reemplaza a la quinta. O sea, en vez de ponerle el si bemol le pongo el la. que si se fijan la es el dominante. ¡Ah! Y ese mismo la se puede mantener como nota común. entonces mis dominantes sustitutos en general todos resuelvan a mayor o menor llevan la escala lidia bemol siete por defecto y por ende pueden llevar una sena aumentada. También pueden llevar novena si es que yo quiero y también pueden llevar trecena si es que yo quiero. Bien. O sea que yo perfectamente puedo hacer mi bemol siete con la onzana aumentada y pasarme a un mi bemol siete con novena acá. Bien. y resolver por ejemplo a un re mach nueve. Ahí nos vamos en un terreno más avanzado. Y ahora si lo ponemos en práctica en una cancioncita muy famosa vamos a ver bien como qué pasa y qué limitaciones tenemos. Esta canción la vamos a hacer en la menor y es summertime. Ya sé hay muchas armonizaciones distintas pero podría ser summertime y en vez de hacer el dominante and the living is easy podemos hacer summertime y hago el dominante sustituto con la onzana aumentada and the living is easy y ahora puedo hacer dominante del cuarto dominante sustituto del cuarto y cuarto ajá repito todo eso summertime and the living is easy fish are jumping y acá ya toca el dominante sustituto del quinto hace un fa siete para ir a mi siete y ahí sigue ahí justamente hay algo interesante el final donde hace fa siete que podría ser con un seno aumentada y va al mi siete yo podría decir oye pero reemplazo ese mi siete ese dominante por el si emol siete ¿cierto? pero fíjense en la melodía ¿qué nota es? entonces si mi melodía canta el si yo no puedo hacer tendría que cambiar la melodía para que me calce y no funciona lo que sí podría ser hacer ese descenso cromático o bien cerrar la nota y ahí volver ahí lo hice contra escena y todo eso también le podemos dar más onda bueno ahí medio pifiado pero por ahí va la cosa entonces aquí tienes una nueva herramienta en tu arsenal que hay que usar con cuidado ten ojo con la melodía lo peor que uno puede hacer es chocar con la melodía es decir si no tengo clara las notas que canta no voy a poder armonizar con plena conciencia si estoy chocando o no aunque también mi oído me debiese decir eso pero bueno ponle ojo nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar de rítmica y si es que te interesa abordar este tipo de temas pero de una manera más profunda más ordenada con inclusión ya en tu propia música con ejercicios muchos ejercicios y revisiones y retroalimentaciones dale una vuelta al círculo de creadores que desde mi punto de vista es un tremendo camino como para crecer como compositor o compositora nos vemos en la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!